Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá, acompañando este momento. Quisiera empezar agradeciendo al señor rector por esta instancia, por estar al lado nuestro, al lado nuestro, me refiero al lado de la Facultad de Psicología, y al profesor Enrico Irrazábal, que es quien va a dar la conferencia central, que va a dar inicio a este año de conmemoración. Quisiera compartir algunos saludos, agradecer también a autoridades del área de salud que están acá presentes, que nos están acompañando, director del ICENF, decana de la Facultad de Infermería, el saludo del profesor Fernando Miranda y del asistente académica Melisa Ardanche, el saludo del decano de la Facultad de Ingeniería, Ariel Castro, el saludo de la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y decana Ana Frega Morales, y el saludo de Elina Carrí, que no puedo estar. Bien, no soy yo la que va a hablar, no soy la oradora principal, sin embargo, quisiera hacer alguna referencia al contexto, y además leer la nota y la carta que nos hicieran llegar hoy. Señora decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, presente, por intermedio de esta nota, AFUR Psicología quiere hacer llegar a usted y a su persona, extensivamente además docentes, egresados, estudiantes, funcionarios y colaboradores de esta casa de estudio, su más sincero saludo y felicitaciones por cumplirse el 25 aniversario de la Facultad. Sin lugar a dudas, es motivo de celebración, pero al mismo tiempo de desafíos futuros, en los que siempre estaremos dispuestos a contribuir, en caso de lo que se entienda pertinente, en pos de una mejor Facultad de calidad para todos. Aprovechamos la oportunidad para saludarla con nuestra mayor consideración y estima, mesa representativa de AFUR Psicología. El día de mañana vamos a celebrar que hace 25 años somos Facultad de Psicología, sin embargo la historia no empieza hace 25 años, como ya van a escuchar. Y yo pensaba que cuando ingresé a la carrera de Psicología, lo hice en un contexto en el año 82, como tantos otros y otras docentes de esta casa, dando un examen de ingreso por el cual entraban 236 personas. El examen lo dábamos en el Bausá, lo dimos en el Bausá en ese tiempo. Era un momento en que todo el mundo se preparaba y estaban en furor las academias para preparar los exámenes de ingreso de todas las facultades. Y bueno, cada vez que lo pienso, si pienso o no, pienso que estamos en otro país. En otro país por el que hemos, creo yo, luchado, y en otro país por el que hemos querido garantizar que la educación no tenga restricciones. La Universidad de la República a la cual pertenecemos tiene esa misión, tiene esa consigna, y para nosotros es un motivo de celebración que los 25 años de la Facultad de Psicología nos encuentre con un ingreso irrestricto para todos y todas las uruguayas que quieran y puedan estudiar. Ese contexto habla precisamente de que cuando se instala la facultad como facultad nos permite ser partícipes de las instancias y de los procesos que tiene la Universidad de la República en tanto cogobernadas. En ese contexto y en el contexto latinoamericano actual, creo que debemos hacer una reflexión inicial de este año de conmemoración del cuidado que debemos tener de preservar las instancias de co-gobierno y de celebrarlas porque si nosotros viéramos y leyéramos que lo iba a hacer, pero me parecía muy largo, la lista de los primeros claustristas son personas que hoy están acá. Eso quiere decir que hace 25 años, parece mucho tiempo, pero 25 años no son nada. Agradecemos a todos y a todas aquellas personas que siguen perteneciendo a la facultad y que cada vez que se los convoca está para celebrar, para acompañar. Personas que entran como estudiantes y se quedan para ser docentes, se quedan para ser autoridades, se quedan como egresados y que contribuyen a lo que hoy es un valioso tesoro que es la democracia y el gobierno. Así que en el día de hoy inauguramos un año para celebrar esto. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo esta mesa y esta instancia y este paralyspo que es sin duda el espacio físico más significativo de toda la Universidad de la República. El festejo de la Facultad de Psicología es un festejo de la Universidad. Es un festejo que implican parte de los cambios institucionales más profundos que ha vivido la Universidad de la República en las últimas décadas. La construcción de nuevas facultades, entre ellas la Facultad de Psicología durante los 90, es parte de esa realidad que surge luego de la dictadura, luego de la intervención. Es claro, y lo marcaba con la década recién, la historia de la psicología en Uruguay, la psicología universitaria, nos inicia con la fundación de la Facultad de 1924. Tiene una larga tradición, que hunde sus raíces en la década de los 50, ya hace un poco antes, que tiene que ver también con el surgimiento de la licenciatura en psicología en el contexto de lo que era la Facultad de Humanidades y Ciencias en aquel momento, que tiene años oscuros por la dictadura, no solamente por la intervención, sino por la suspensión de la propia licenciatura como mecanismo de formación universitaria de calidad, y que resurge con la democracia y con actores muy importantes, varios actores muy importantes, sin duda, personalidades como la de Juan Carlos Carrasco, debe ser citada en este contexto particular, que es un contexto de festejar la fundación de una facultad que tiene raíces históricas mucho más largas. Pero es también un contexto de aniversario para la universidad y para la facultad, porque esta facultad ha demostrado tener una enorme capacidad de transformación en los últimos años. Es una facultad en donde los cambios son visibles, donde el esfuerzo por construir una colectividad diversa, heterogénea, académica, que vaya al encuentro y la necesidad del Uruguay de hoy, y de la sociedad en que vivimos, es absolutamente tangible. Con un esfuerzo de combinar las distintas funciones universitarias y de promover la dedicación a la actividad académica, que hoy es también una realidad tangible en la facultad de Psicología de hoy. Uno de los primeros actos que me tocó iniciar como rector de la Universidad de República fue un masivo congreso en el salón de los pasos perdidos de la facultad de Psicología en el Congreso Internacional. Y eso también es parte significativa de lo que es la construcción institucional de la propia facultad. La facultad de hoy en Psicología no solamente es, entre comillas, una facultad joven. Desde su juventud, relativa con respecto a otros servicios universitarios, es también hoy una de las facultades más masivas que tiene la Universidad de República. Con un ingreso que se cuenta en miles por año, con una estrategia institucional que la llevó a aprovechar cada una de las políticas centrales que la Universidad de la República fue desarrollando a lo largo del tiempo, también en los últimos años, es posiblemente una de las facultades con más presencia en el proceso de desarrollo de la Universidad del Instituto del País, en prácticamente todos los sedubres, y con un empuje muy particular en alguno de ellos, con proyectos nuevos, también vinculados a estas áreas, con un esfuerzo gigantesco para promover la investigación de calidad, para aprovechar los instrumentos construidos desde las distintas sectoriales y las políticas centrales que permitan, reconociendo nuestras debilidades, apoyarnos en ellas para ir avanzando en lo que es una necesaria construcción de un servicio universitario. Los desafíos por delante quizás sean tan importantes como los logos alcanzados, pero es a partir de una conducta crítica con nuestra propia práctica cotidiana, identificando nuestras flaquezas para ir construyendo nuestras futuras fortalezas, donde la facultad de Psicología tiene, estoy seguro hoy, un camino con que recorrer, porque los dos actores son absolutamente conscientes. Reconocer el logro de la Facultad de Psicología, que es el logro de la Universidad de la República, es también a la misma vez pensar hacia el futuro qué facultad se requiere, para qué país, y cuáles son los desafíos en un campo tan diverso como es la educación, donde sin duda la facultad de Psicología tiene mucho que decir, o la atención de los problemas de salud mental, donde de vuelta la facultad de Psicología está diciendo mucho, tiene mucho para seguir aportando, y en la construcción de conocimiento e investigación de calidad con programas de largo aliento, con docentes con alto nivel de dedicación, que sean capaces de insertarse en redes nacionales e internacionales y que alugar con las necesidades que tiene el país, en este plano también, de una manera de fomentar el aporte que la institución, que la Universidad tiene que hacer en estos contextos. Por lo tanto, lo que me queda a mí es felicitar a la facultad de estos jóvenes 25 años, que no son años fundacionales, pero son años importantes en los avances sostenidos, y quizás mirar desde hoy el pasado, es una práctica para reconocer lo logrado y poder seguir avanzando en los desafíos futuros. Un comentario menor, en el día de hoy estuve, entré en la página de la facultad de Psicología para buscar a otros sectores, para ubicarme también en lo que es esta formada. Tiene una característica particular, y es que la historia termina pronto, termina con la fundación de la facultad. Y yo creo que tiene mucho que comentarnos de lo que han sido estos 25 años de una manera adaptada para el conjunto de la Universidad de la República. Felicitaciones. Lo que tiene que hacer la Universidad es acompañar estos procesos de construcción. Para eso estamos, y estoy seguro que de la misma manera que la facultad ha intervenido, que interviene mucho, en la discusión de la Universidad de la República, la propia Universidad, a través del desarrollo de estos programas académicos, tiene mucho que aportar a sostener estos procesos en el largo plazo. Creo que quiero terminar con un comentario que es que no solamente se asocia a la facultad de Psicología, pero que habla también de otros desafíos. Construir nuevas facultades, elaborar nuevos programas académicos, como lo que estamos desarrollando en el interior del país, presupone también desafíos para la Universidad en su conjunto. La facultad de Psicología está integrada en los órganos de Podería Nacional Central, en el Consejo de Activo Central, interviene en los debates, pero no vota. Y eso es también una carencia democrática que tiene la Universidad y que tenemos que reconocernos para dar las soluciones de fondo, que no van a ser inmediatas, que no se resuelven de un día para el otro, pero que implica identificarlas como un problema para encontrar entre todos las propuestas superadoras. La democracia universitaria se construye entre todos, con derechos universitarios y creo que sea común y también para todos. Muchas gracias. Ahora le vamos a dejar la palabra al profesor Enrique Ilazaba, que sin duda, además de ser el responsable de la asignatura de Historia, es histórico, y bueno, como muchos históricos e históricas que hay acá, y sin duda que si abriéramos a la posibilidad de contar anécdotas, deberíamos pedir más tiempo el Paranímpico. Así que en la presencia de Enrico transmitir la presencia de todos y todas aquellas que han contribuido al forjar la historia de la facultad que recién empiecen. Así que... ¿Hola? ¿Hola? Muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Gracias al rector, Rodrigo Arín, a la decana, María José Bañato, al equipo de Canato, que me ayudaron pila y que le pedí disculpas porque hay una serie de datos que me proporcionaron que no los voy a utilizar porque sería muy extenso, pero está bueno para publicarlo y leerlo, porque marca trayectoria de nosotros, que es... rompe los ojos, es muy interesante mirar algunas relaciones, la vieja relación docente-estudiante, la relación presupuestal, las actividades, es interesante porque muestra un perfil, un aspecto más de la psicología. Así que, muchísimas gracias por invitarme, por... por este... Bueno, eh... La conferencia de hoy se llama 25 años de la Facultad de la Universidad de Psicología de la Universidad de la República, todo está guardado en la memoria. Eh... Lo primero que quisiera hacer es otro tipo de agradecimiento como reconocimiento de las procedencias. Más que de nuestros orígenes, eh... a tantas y tantos compañeros, estuve mirando mientras hablaba la decana y el rector y este... y es imposible contener la infinita cantidad de historias que hay entre nosotros, ¿no? Yo también vi el examen de admisión en el WhatsApp y lo perdí. Eh... Y este... y... como muchos hemos acompañado casi todos los procesos... Eh... Perdón, me olvidé de algo y arrancamos nuevo. Arrancamos nuevo, sí. Perdón. Eh... Voy a levantar, voy a levantar. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República me pidió un espacio para leer una proclama y me olvidé. Disculpen. Vamos arriba, Mariana. Disculpen. Buenas tardes. En primer lugar, saludar a las autoridades centrales de la Universidad, a las autoridades de la Facultad de Psicología, a todas, todos y todes, compañeros, docentes, egresados, eh... estudiantes que están acá. Vamos a leer una pequeña, muy pequeña proclama, agradeciendo desde ya a profesor Irasabal, amigo, amigo de toda la vida, pero queremos leer esta proclama en el día de hoy porque hoy nos declaramos en paro en la Facultad de Psicología. Dice lo siguiente. Las y los docentes de la Facultad de Psicología, reunidos en Asamblea, agremiados en ADUR, hemos definido en el día de la fecha iniciar un paro activo para debatir sobre las condiciones de trabajo actuales y la calidad de la enseñanza para la formación de los futuros profesionales y académicos de la psicología del país. Este es un momento de conmemoración que actualiza las luchas que nos condujeron a la creación de la Facultad y al proceso que hemos venido desarrollando para constituirnos en una institución de referencia a nivel nacional. En esta instancia queremos compartir con las y los actores universitarios nuestra preocupación ante las frágiles condiciones de trabajo que impactan en nuestra capacidad por mejorar cada día la calidad de la enseñanza. Invitamos, pues, al colectivo universitario todo a dialogar y encontrar respuestas a estas problemáticas que nos interpelan a todas, todes y todos. A Dulcicología. Muchas gracias. Bueno, esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Es así. Sí, es así y espero poder reflejar algo de esto en lo que voy a relatar. Decía que mirando quienes estamos acá y la multiplicidad de historias que surgen de acciones concretas vinculadas con la historia de la psicología, las dificultades que presenta hablar de la historia de la psicología sin hablar de los bastantes, ¿no? Estudiantes, docentes, ingresados y funcionarios. Entonces, el reconocimiento de las procedencias tiene que ver con eso, no tanto con el origen de nuestra facultad o de la psicología, sino con esos elementos de nuestras relaciones que componen esta psicología que tendría otro sentido si no los podemos recuperar entendiendo los lugares donde estuvimos involucrados, seccionando. Entonces, recordar a tantas y tantos compañeros que sin ellos no se puede comprender los casi 70 años de la psicología universitaria ni los 25 años de facultad. No solo que no se pueden comprender, sino que no se la puede tener tantas y tantos que pertenecen y pertenecieron a otras disciplinas que no son la psicología, a estudiantes, egresados, docentes, funcionarios del interior y de Montevideo, del exterior, que están en actividad jubiladas y jubilados los que tenemos guardados en la memoria que no están que en nuestro sí mismo. Nada de lo que sucede se olvida aunque no podamos recordar. Fuimos a recibirlos. Hubo un ómnibus que llegó a varios que la familia no llegaron o no tenían. Papá se tiró para el medio, saludó con abrazos que parecían eternos, brujo, hijo de puta, ¿cómo estás? Se te extrañó en la barraca, dijo uno. Papá lo abrazaba, se miraban y se volvían a abrazar. Yo miraba a ver si reconocía alguno. Cabeza de piedra, gallego, tío colina, los periscopios. Yo conocía uno solo. Y era tan emocionante, papá le gritaba flaco, ¿qué haces? Eran todos flacos, pero eso tenía el sobrenombre de flaco. Y había otros que esperaban que ya habían salido y también se saludaban entre ellos. Parecía que los saludos eran tan fuertes, tan fuertes, que se despedían en vez de recibirse. Y los que salían tenían ese olor típico. Díganse una verdad. No de mugre, olor a preso. Un olor que demoró en irsele a papá, que hasta las cosas que trajo lo traían. Ellos igual y lo disfruté, no sé por qué, pero me llevó al patio al jardín del penal de libertad. Qué día, el día. Abrazo a todos, abrazo a Ale y Sandra. Nos veíamos siempre, desde la parada nomás, en la graciada de Asensio. Pa, perdón, me fui de mambo. Llamaron a nuestra vecina, no teníamos teléfono, ella gritaba, Tania, soltaron a tu viejo, subí corriendo. Ella vivía arriba, llamé a la vieja al sanatorio, luego fuimos a la jefatura. De ahí nos mataron para el penal. Lo encontramos en la ruta, el viejo parado, sin ese traje gris, con un yodo y una remera, rodeado por los primos, tomando una spray. Mamá y Bren corrieron a saludarlo, abrazarlo, yo me paralicé. Alguien de mis primos gritó, Tania, ¿no vas a saludar a tu padre? Y yo allí corrí y me metí entre los tres. Me quedé paralizada y recién ahora, dos días antes, entendí por qué. Desde mis dos años con ese mameluco y ahora sin él, y yo tenía miedo de que si lo tocaba, él había estado desaparecido si lo llevaron otra vez. Hoy es 14 de marzo, día del expreso político y la expresa política. Un día como hoy, las cárceles quedaban sin presos políticos. Es un año electoral, es un año de elecciones internas de los partidos políticos, parlamentarias, nacionales, presidencia. Ayer, el ex comandante general de las Fuerzas Armadas fue destituido por el presidente de la República. Ayer publicó en YouTube de las Fuerzas Armadas su crítica al gobierno y al Parlamento por la reforma de la Caja Militar. Podemos decir la reforma posible, la reforma que empieza tímidamente a hacer justicia con el gasto y con toda la demás jubilación del país, de los trabajadores del país. Pero ayer, Manini Ríos planteó su descontento y su posición política con respecto a los procesos y legitimidades del Poder Judicial y reubicó o reafirmó una de las operaciones más terribles y pregnantes de producción de sentido de nuestras vidas, la teoría de los dos demonios, que justifica el horror y el dolor, no de ayer sino de hoy, la impunidad de civiles y militares, que no es sólo legal sino fundamentalmente vital y de diagramación de lo real. Las condiciones en las que se producen las cosas son las cosas. El afuera como pura exterioridad es un riesgo y un fracaso asumido por perspectivas dominantes que dejan de serlo. Las condiciones socio-históricas de cualquier cosa no son las condiciones de posibilidad kantianas, son la rara mezcla que produce las cosas ni objetología subjetivista ni universal ni afuera contextual, trama de un adentro que es afuera. La Universidad de la República está expuesta, puesta en tensión por las velocidades de flujos de todo tipo. Uno que parece evidente es el tecnológico y la mutación de los modos productivos y de la organización del trabajo y de la vida. El continente y la región experimentan cambios conservadores y autoritarios desanda caminos e instala modos fascistas de relacionamiento que hibridan con neoliberales globales que se efectúan también en las formas de producir, financiar, desarrollar, definir campos y beneficiarios de los conocimientos. Las transformaciones universitarias, sus fortalecimientos, la necesidad de la crítica, la revisión permanente y la actitud de cambios son imprescindibles para la universidad y los universitarios y la sociedad del continente. El cambio es un problema técnico, académico y político de estrategias de conocimientos que reclaman y construyen democracia. La universidad, receptora, crítica, democrática en su demografía, sectores sociales, racial, de género, es productora de conocimientos y democracia como aportes centrales de nuestra sociedad. Veinticinco años de facultad de psicología no son reductivos a las y los sí, ni a los universitarios y universitarias, sino como procesos que componen sociedad por su aporte a la dimensión social en tanto intervenciones, saberes en su composición y modos de ejercerlo. Una fuera que produce ese adentro. Por eso también es importante en este día justamente para entender nuestra historia y nuestro devenir recordar a Ibero Gutiérrez asesinado a las muchachas de abril Diana Maidanik 22 años Laura Ragios 19 años Silvia Reyes 19 años asesinadas con más de 30 balazos cada una. A Elsa Garreiro desaparecían en 79 en Buenos Aires. A Mecha Espínola presa. A Diego Gómez y Julio Martínez presos en la última camada de 25 estudiantes presos hacia el final de la dictadura y a otros y otros que ahora no puedo traer. O a los compañeros desexiliados que están acá, a los compañeros restituidos que están sentados juntos. no es una otredad pensar en los 25 años de psicología de esa composición que compone estos posibles 25 años. Serían otros 25 años. 15 de marzo o 14 de marzo ¿no? Que juego tan no sé extraño o tan familiar. La gorra de JC. es imposible en situaciones como estas cuando algunos de nosotros vivió más tiempo en facultad que en cualquier otro lado de su vida que se amontonan recuerdos de manera vertiginosa y totalmente desordenada. Casi una fiesta caótica. En medio de esos recuerdos y de una manera casi religiosa erigimos tótems, elementos significantes, tanta lucha en contra de lo universal, lo organicista y lo estructural. Bueno, lo único que desnudamos es la artefactuación que nos produce. No obstante, esa imagen peremne es la de Juan Carlos Carrasco con su gorra de lado y su brazo levantado con un puño cerrado diciendo vamos arriba que se puede. Esa foto en la pared de la entrada del aula magna en aquel encuentro. Quizás la utilización de este recuerdo imagen no tenga otro propósito que buscar una imagen de cierto consenso al menos de una base social amplia que pueda cubrir nuestros devaneos históricos y nuestras diferencias. Tenemos tanto que contarnos y tanto que desempolvar para poder seguir por los mismos caminos o mejor aún por otros distintos es decir nos falta aún tanta audacia la creación de la facultad de psicología requirió de varias intenciones concurrentes ¿podría haber sido ante facultad? No lo sabremos nunca quizás no por lo que hablamos con Alejandro recién porque también es una cuestión de votos en el CDC ¿qué hubiera cambiado eso? La creación de Lipur fue fundamental porque fue la creación posible seguramente lo fundamental fue el asimilado a facultad de ese instituto porque aún el temos universitario o al menos el CDC no podía nombrarnos facultad no podía nosotros nos argumentábamos y nos convencíamos de que un instituto nos daba las posibilidades de creación novedosas en el marco de la ley orgánica que destruyera la idea de la cátera de saber encapsulado y abriera posibilidades de áreas de conocimiento en movimiento creación con estructuras docentes más flexibles y móviles sin embargo no fue así necesariamente o totalmente produjimos áreas en transición que no transitaron sino que fueron permanentes y que investigaban poco no era que lo investigaban es verdad que la formación nuestra no venía de una larga tradición en investigación como otras disciplinas universitarias y facultades que lo profesional tenía un peso determinante en nosotros pero también es verdad que el impacto de la intervención universitaria por eso Ibero Diana Mecha Diego es verdad que el impacto de la intervención universitaria durante la extradura incidió también no justifico nada con esto digo que incidió también claramente nuestra historia el cierre definitivo del instituto de psicología y la licenciatura la facultad de humanidades y ciencias de la época fue de gran repercusión y en 1978 abrió sus puertas la escuela universitaria de psicología no voy a hacer toda la historia no se preocupen con una perspectiva y una propuesta de contenido radical radicalmente diferente a la experiencia de la psicología anterior que restituyó lo peor de las propuestas que enfrentaron a los desarrollos críticos en el marco de prácticas fascistas algo similar sucedió en los cursos de psicología infantil de medicina en el hospital de clínicas en particular estoy haciendo solo referencia a los cursos universitarios de la universidad de la república pública algo similar sucedió con los cursos de psicología infantil entonces en particular la dificultad de procesos convergentes potencializadoras de la psicología que se empezaron a lograr recién con la creación del IPUR en 1987 con las dificultades que ya empezamos a señalar IPUR el voto que el alma pronuncia me iba a saltear este apartado pero me mojó la oreja el rector el voto que el alma pronuncia IPUR por supuesto que las argumentaciones de consejeros en el CDC no fueron la posición del CDC pero eran las condiciones de posibilidad de ese CDC y eran las condiciones de posibilidad que nosotros teníamos de fuerzas en ese contexto universitario ni malos ni buenos relaciones de fuerzas de amor de peso de academia de lo que necesitemos pero relaciones eran esas congeladas una foto polar hoy se nos dijo que no se quería una psicología que convenciera a la gente para comprar lo que no quiere se dijo punto importante que el capital se esforzó y se esfuerza en la actualidad señaló con un gesto la marca de una pila de bibliografías y de publicaciones y que a este momento hasta que no llegáramos a esa altura imaginaria sobre la mesa del CDC no podríamos ser facultad no era mentira no fueron mentiras tampoco verdades sino perspectivas fuerzas democráticas algunas de ellas que llegan al presente efecto de composición de los órganos gobernantes algunos afirman que el otorgamiento del voto a las creaciones de facultades nuevas significa una modificación de la ley orgánica universitaria y que eso traería parejado que el poder político a través de los partidos y en el parlamento me tira la mano en la universidad eso se planteó durante los poridos de los gobiernos democráticos neoliberales hasta el 84 y también entre el 84 y el 2004 pero luego que se modificó una relación de presencia parlamentaria y gobiernos se sostiene lo mismo incluso en un periodo potencialmente creativo para nosotros durante el rectorado de Arocena yo me preguntaba cuando escribía esto para resumir si no era ahora ¿cuándo? pero bueno capaz estamos en el final de algo o en el comienzo de otra cosa pero el voto fue significativo también recuerdo que enseguida que se creó el instituto asimilado a facultad de psicología se crearon dos facultades con nombre de facultades facultades de ciencias y facultades de ciencias sociales capaz era la relación de fuerza que había pero esto también no es la redota esto es parte de nuestra historia es lo que hay y es de lo que tenemos que aprender también para ser creativos y productivos salteo para no aburrir la criatura del hipur la creación del hipur entre otras cosas contó con los convencimientos no rápidos ni totalmente convencidos pero también desde dentro de la psicología se impulsó este instituto no era facultad pero podía hacerlo era un camino a ello lo dicho anteriormente tampoco teníamos los votos los argumentos del desarrollo académico del voto y de las dificultades políticas marcaron el camino de un instituto todo esto no fue una gran mentira no se puede pensar desde una postura valorativa moral estas son las condiciones estos son los terrenos donde se desarrollan los procesos y estas son las fuerzas que se tenían esto fue mejor sin dudas a la situación de la organización anterior y esto fue mejor y esto puede ser mejor aún será entonces entre el 87 y el 94 que se producirá la creación de la facultad de psicología algo empezó a suceder en ese periodo con nosotros en nosotros porque nosotros también nos convencimos que era mejor un instituto en un momento y empezamos a trabajar la idea en las prácticas docentes en los proyectos en la asistencia en la extensión en los primeros proyectos de investigación en los concursales la idea de facultad no será ahora en el 94 se producirá la creación de la facultad de psicología hay muchos textos que yo los traje los tengo reseñados los leeremos en otro momento en el 94 se producirá la creación de la facultad acá despejemos una confusión si bien hubo transformación del IPUR a facultad fue una creación y eso es algo que nos cuesta entender no fue una transformación del IPUR en facultad fue una nueva figura una nueva figura vinculada a la ley orgánica y fue una nueva figura que debería haber tenido acompañamientos que no tuvo entre ellos financieros no lo tuvo esto tampoco tiene que justificar nuestras lentitudes pero sí también nuestras creaciones se implementó en la facultad básicamente hubieron inyecciones pero básicamente con el mismo presupuesto con los mismos recursos con los mismos planteles de docentes y con una explosión sideral de la matrícula estudiantil que no fue solo en Uruguay que fue en el mundo y fue particularmente en América Latina pero pasamos a ser una de las facultades más grandes y nunca desde ahí bajamos del quinto sexto cuarto puesto ahora en relación de los estudiantes traten de trasladar esa idea a un curso a una clase y quienes tuvimos muchos años en la CAPA la Comisión Asesora de Planas y Proyectos de Arquitectura aprendimos a pensar en baños pasillos y en codos cuando uno gira en un asiento el espacio en metros cuadrados no resistía como el financiamiento la explosión que tuvimos pero nosotros estábamos en las puertas del cielo en ese momento estábamos en San Pedro dos salones eran parte del edificio del colegio de la parroquia San Pedro y en el primer piso era todo el aparato administrativo biblioteca decanato y una sala para ruinos de los docentes el resto de los salones eran construidos en isopaneles que si llovía no se podía dar clase y si se jugaba al fútbol porque era construido arriba una cancha de fútbol y al lado quedó el resto de la cancha no se podía dar clase y teníamos que salir al patio a bolear a alcanzar la pelota pero nosotros estábamos felices porque era la primera vez en la historia del Uruguay de la psicología que estábamos todas las generaciones juntas y estaba toda la UP y toda psicología infantil junto para nosotros era algo novedoso nos veíamos nos conocíamos y bueno y para los intereses políticos gremiales voy a decir podíamos tener en este caso en mi tiempo un gremio estudiantil de otras características mucho más fuerte y comunicativo entonces era a partir del 94 la creación para nosotros significó una modificación del estatus legal orgánico significó un movimiento de lugar significó un movimiento territorial teórico conceptual significó un movimiento territorio gleba práctico y simbólico y los locales tuvieron mucho que ver con eso cuando se fue el rector me acordé que tuvimos que irnos en un acuerdo que no queremos recordar que sucedió en ese acuerdo no respetado cuando nosotros nos fuimos a tener clases en otro lugar que para nosotros era un paraíso en plena obra que fue otro Pedro era el ex hospital Pedro Vizca en obra martillo y después no tengo que ir porque yo facultad de ciencias de ciencias económicas y nos fuimos a Tristán Narvaja donde estaba ciencias y Mario Jebol nos dice yo no entiendo para qué vienen a este local que tiene tres fechas de nacimiento en los 30 el primer edificio de nuestro niño Jesús de Praga seguíamos muy religiosos San Pedro mucho San Pedro y ahora nuestro niño Jesús de Praga un colegio primero era femenino donde no se podía tener la pollera por arriba de la rodilla no se podía pintar labios ni uñas en ese colegio tenemos una reunión en el patio yo era asistente académico en ese momento con Alejandro Scherzer Álvaro Masucu y yo y firmamos con el asistente académico de Jebol y Jebol el pasaje solemne en el patio cerca de esa estrella de cinco puntas que había en el patio firmamos el pasaje y el ingreso a ese local y él nos dice yo no entiendo por qué ustedes no se compran en el local nuevo en vez de venir a este viejo y él se mudaba con un préstamo del BID al edificio de Malvin Norte entrando por Aiguá bueno ese edificio fue para nosotros realmente tocar el cielo con las manos y después en el periodo de Luis Leopold y las reformas que hubieron el patio es el lugar que hay que estar ¿no? es un lugar muy agradable si bien es un edificio que ya no nos aguanta que está tenso está hinchado entonces el tema del espacio físico no es metafórico para nosotros tuvo que ver cómo trabajamos los lugares qué lugares ocupábamos nosotros y ahí voy a tratar de centrarme en el lugar de la profesión este periplo del 94 hasta ahora de los 25 años estuvo calonado por un momento muy particular que fue 1999 que es otro plano que es el de la aprobación de la ley del ejercicio profesional o la reglamentación sobre el ejercicio de la profesión del psicólogo 17154 del 17 de agosto del 99 por supuesto de casi todo podríamos preguntar ¿para qué? ¿qué cambió? en la psicología con la ley o sin ley antes además perdón además que ilumina sobre objetivos principales de la psicología ocupados predominantemente por la enseñanza y la práctica profesional no posgrados seguían en el papel porque aún no ocupaban un espacio de predominio e importancia en este proceso no por incapacidad por muchas otras razones que ahora no las voy a hablar pero eso sucedía no todas las profesiones universitarias cuentan con ley hoy y esto no ha significado un impedimento en su desarrollo pero casi todas las profesiones universitarias que siempre fueron una cuestión de Estado Ricordi Foucault que no es Foucault es Arturo Ricordi Foucault y el disciplinamiento nosotros siempre estuvimos espejados con el Estado y muchas disciplinas universitarias en sus profesiones en su acción profesional vinculada al Estado tienen una serie de normativas parciales que arman una ficción de ley de la profesión nosotros no teníamos ese tipo de relación con el Estado no es el Mides pero no había Mides tampoco pero en cambio yo le recordaba en una charla a un compañero yo vivía con Andrés Tolosa el actual presidente de Antel y el hermano y el Nico y ellos salían de facultad con trabajo en Osa o en Úten y nosotros íbamos a ver que pasaba algún jardín o la clínica o el tío o el primo o algún recorrido largo en alguna asociación de psicología para llegar a la clínica no teníamos esa posibilidad ya que sí la veíamos en veterinaria la economía y otros con esto no me quiero poner el papel que quiero destruir de la de esta cuestión llorona que creo que también tuvimos nuestra historia y hay que desarmarla esta es la reglamentación de la profesión no todas las profesiones universitarias cuentan con ley y esto no ha significado un impedimento en su desarrollo lo que no quiere decir que fruto del desarrollo en espejo de estas profesiones con instancias del Estado que con sus ejercicios le otorgaba legalidades y legitimaciones múltiples sabemos que las disciplinas también son una cuestión de Estado de todas formas son mejores estos relatos de nuestra historia y relaciones de nuestras formas de ver la psicología son eso las relaciones de concepciones fuerzas que nos forman que nos delimitan que nos permiten desarrollar nuestras prácticas sin lugar a dudas contemplan nuestras alegrías y tristezas nuestra historia singularizante planes de enseñanza ya estoy por terminar y estoy re bien planes de enseñanza los 25 años de facultad son también la posibilidad de nuestros desarrollos como lo será en el plano de la enseñanza y estructura académica el poder pensar la reforma de un plan que duró varios años del 88 al 2013 si sería fuerza la enseñanza y el expedir título y la profesión que el plan 88 siempre fue el plan IPUR siempre teníamos pegada la organización y la institución a lo que hacíamos y producíamos no era el plan 88 era el plan IPUR porque lo que hacíamos predominantemente era producir psicólogos y en nuestra historia Ibero Maydaní Mecha en nuestra historia poder ser psicólogos era muy importante era generar un espacio en la Universidad de la República era lograr el reconocimiento de los universitarios que votaron en el Instituto Asimilado Facultad era lograr como siempre hicimos que hablaran por la psicología la psicóloga y los psicólogos y los no psicólogos en la historia de la psicología antes de la formalización de los cursos a partir del 52 los que hablaban de psicología eran lo que había no psicólogos y no psicólogas cuando fundaron la Sociedad de Psicología de Uruguay el primer presidente fue Clemente Estable que era del palo pero no era psicólogo pero sí respaldaba el proyecto de psicología de producir un proyecto de psicología para Uruguay y hablamos con Alejandro y lo que respaldaba la creación de la facultad eran los psicólogos pero estaban prendidos en el proyecto de psicología facultad fueron Ares Pons y fueron ingenieros siempre en nuestra historia hubo personas que provenían de otras disciplinas pero eran referentes académicos referentes en el conocimiento y apoyaban el proyecto no era una dádiva estamos jugados adentro del proyecto con nosotros y fueron fundamentales para nosotros los 25 años de facultad entonces fueron la posibilidad de nuestro desarrollo en el plan de la enseñanza y la estructura académica entre el 98 y el el 88 y el 2013 donde surgieron más de una propuesta y se concretó mucho más tarde en el proceso de discusión de principios del 2000 y aprobándose el nuevo plan recién en el 2013 el proceso de creación de facultad tuvo una línea de constancia vinculada a la preocupación y el trabajo de la atención y particularmente de la conexión con la enseñanza mediante propuestas de la estructura y práctica de los grupos que lo desarrollaron no fue lo mismo con la investigación sin embargo a continuación señalamos en lo estructural estas definiciones que aparecen en el IPUR siempre desde humanidades desde la licenciatura de humanidades del segundo momento de la licenciatura de humanidades aparece la preocupación por los doctorados pero nunca se implementaron entre otras cosas por la intervención y la dictadura el plan 71 que terminaría en el doctorado fue cortado después de las elecciones universitarias de septiembre del 73 lo mismo con la facultad con el IPUR estaba contemplado la posgraduación es decir cuando hablo de la posgraduación estoy hablando de la invención la creación la producción de nuevos conocimientos no digo que antes ninguna de las generaciones que me presidieron y las mías también no producían conocimiento lo que digo es que no había una estrategia política académica universitaria financiera de tiempos de recursos de estructuras académicas produciendo posgraduación no es que no había interés era lo que hay valor eran nuestras relaciones de fuerzas posibles que hoy podemos decir otra cosa y esa es la fiesta caótica que hoy podemos decir otra cosa no es lo contrario ¿qué querés decir? muchas discusiones tuvimos de estas ¿que no se produce en psicología antes de esto? no pero si digo que en intensidad en cantidad en producción en estrategia no no se producía así ¿por qué? porque nosotros teníamos una reivindicación histórica en lugar de la psicología dijera un psiquiatra en una asamblea y ustedes cada vez que empiezan una asamblea insisten con él ¿cuál es el ser psicólogo? el ser la sustancia la definición el ser y la nada el origen ¿por qué? porque era el lugar que teníamos que desplegar desarrollar instalar pero ahora quizás podemos pensar en la producción de conocimientos pero además y lo planteo ahora enseguida hacia el final no somos los mismos nuestra sociedad no es la misma el mundo no es el mismo cuando nosotros salimos de la dictadura descubrimos que el conocimiento ya no crecía en orden en progreso crecía saltando se multiplicaba no sumaba más y cuando salimos de la dictadura descubrimos que el aislamiento de nuestros cuerpos y de nuestros afectos era también de nuestra sabiola descubrimos la velocidad de la producción de conocimiento en el mundo y eso fue a finales de los 80 en los 90 era una cosa totalmente diferente si los 80 fue el periodo del personal computer los 90 fue el de la red de conectar las computadoras entre sí y hoy estamos en este periodo que había sectores sociales milenia que ayer no sabían para dónde agarrar porque había caído Facebook e Instagram y no nos podíamos mandar una foto o un video por WhatsApp todo lo bueno y todo lo malo de la tecnología pero estamos en un modo de producir la vida y en un modo de producir cualquier cosa en el mundo de orden tecnológico que establece también para nosotros los psicólogos nuevos desafíos en los modos de producir conocimientos ¿qué hacíamos? ¿qué hacíamos antes de los 50? ¿qué decimos en los cursos de historia de la psicología de antes de los 50? se divulgaba la psicología incluso algunos primer curso de psicología experimental que compramos algunos en Tristán Arbaja de Bafferreira ¿qué se hacía? divulgar conocimientos de la psicología y quizás empezar a enseñar sobre psicología no había psicólogos ni psicólogas ¿qué pasó después del 50 60? empezamos a divulgar enseñar psicología y empezaban a aparecer los primeros psicólogos y psicólogas que empezaban a intervenir en el medio pero es mucho más tarde con el proceso de la posgraduación que empezamos además a poder decir en cantidad yo insisto en cantidad e intensidad porque miro compañeros que hoy están jubilados que estoy esperando después que yo termine lo que me van a decir sí también se producía psicología pero no se producía con las posibilidades que tenemos ahora después hacemos la discusión ética sobre la cosa profesión sí pero producción de conocimientos también dice el subtítulo el cambio en la psicología universitaria la principal generadora y de mayor nivel de formación de psicólogos y de actividades de atención y de investigación del país que es la facultad de psicología cuando viven este video un día me dijeron que te la saque o ven que hice yo no veía eso en la televisión pero la facultad de psicología es la principal producción que hay de psicólogos y de conocimiento en psicología no lo es ninguna instancia más ni en cantidad gran intensidad y no lo es ninguna formación privada ni asociación científica y o gremial ni universidad católica de damas autores de arruñaga no lo es ¿qué digo con esto? ¿qué responsabilidad que tenemos? porque hay que bancarla destacada si esto es cierto hay que aguantar recuerdo cuando ganó un decano en facultad que el presidente de una asociación privada de psicólogos le dijo que bueno conocerte porque así podemos pensar que vos te vas a encargar de la formación de profesionales y nosotros de la posgraduación eso también son las relaciones de fuerza puedo decir quien lo dijo no tengo problema eso también son nuestras relaciones de fuerza eso también es el desafío y eso también cuando discutimos políticamente académicamente es lo que tenemos que sostener en guita nuestra posgraduación en docente nuestra posgraduación en horas pero eso también es valorar las dedicaciones totales que tenemos hoy que no puedo dar los números que gracias al equipo de ganato que me pasó el número que tenemos es inédito es insólito en toda la historia de la psicología el tipo de carga horaria que tenemos es insólito por supuesto que nosotros tuvimos un impulso muy grande en el periodo de Rodrigo Rosena y tuvimos un no psicólogo que apostó también por un proyecto de psicología es verdad y que en estos periodos que van desde el 2005 en adelante tuvimos una votación presupuestal muy interesante pero también hubieron implementaciones que realizamos nosotros que sostienen lo que estamos planteando lo que estamos planteando porque se trata de matar al autor como dice Bartés y Foucault ojalá que caiga quien habla para lo que se habla sea un enunciado que lo hace el lector o el escucha que se vuelve escritor y hablante que el que habla sea un entremedio no de mi idea y de lo que yo voto sino que sea un engarce un switch de lo que se está produciendo entremedio de nosotros que caiga este papel entonces profesión sí pero producción de conocimientos también el cambio de la psicología universitaria la primer generadora y de mayor nivel de formación de psicólogos y de actividades de extensión y de investigación del país en la facultad de psicología estuvimos en medio camino entre el IPUR y 1999 la reglamentación de la profesión del ejercicio profesional el tema es la psicología en el Uruguay entre el intrusismo del 58 cuando la sociedad de psiquiatría nos consideraba intrusos y la creación de facultad en el 94 40 años en psicología el objeto era la profesión necesitábamos inaugurar ese espacio instalar ese espacio apropiarnos de ese espacio conquistar ese espacio el ejercicio profesional y la práctica profesional los procedimientos las técnicas las políticas sanitarias los alanceles las poblaciones si ustedes leen los documentos nuestros de la salida de la dictadura es muy difícil salvo la estructura académica de PUR que encuentren un argumento sobre la pobre la educación la semana de la salud llevada adelante por nuestros egresados y asociaciones que desaparecieron como ACD o asociación de estudiantes de psicología y profesionales no nombra ni una sola palabra vinculada a la producción de conocimientos y era nuestra insignia era nuestra batalla contra la dictadura y la salida de la dictadura pero por qué porque el ejercicio profesional explicaba aquel psiquiatra amigo por qué nosotros nos preguntamos el ser del psicólogo y la psicóloga era nuestro ser era el carozo cojito Ergozum el programa fue el del reconocimiento de la profesión y lo vamos a ver en los documentos de Juan Carlos Carrasco con el Centro Único también todavía no aparece el tema de la población cuando hablo de población lo único que estoy hablando es de invención de conocimiento de creación de producción genuina singular de acá en diálogo con el mundo en inglés pero producción singular y Carrasco fue un timonel un secreto que no hay que contar salón de arquitectura votación del Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología ¿a quién votamos? ¿a Yerse o a Carrasco? ¿quién estaba? ¿a quién no estaba? Acuerdo histórico todos votamos a Alejandro y en este proceso en que Alejandro y Juan Carlos Carrasco iban a ser dos referentes nuestros en el proceso de creación de Nipur y la facultad más adelante cuando venga Carrasco todos votamos a Carrasco no sé si algunos el Canario Luis Mariana Ana Luz perdón Alicia estaba a mi izquierda Alicia en el borde de la mesa que estábamos en aquella asamblea vos fue así ¿por qué traigo lo de este recuerdo? porque esto tuvo que ver con el proceso de nuestra creación obviamente que discutíamos nos enojábamos cortábamos para la salida pero también aprendíamos que sólo cuando acordábamos funcionaba y tuvieron que haber muchos acuerdos entonces yo creo que también tenemos que reconocernos en nuestras deficiencias y en nuestras virtudes y así se armó el claustro que pidió la creación de Nipur y así negociamos con todo en el CDC para Nipur y así pasó para la creación de la facultad que hoy festejamos 25 años es decir la facultad es más vieja de lo que es tiene su procedencia de tal que es un pero es muy Gracias. 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 Gracias.